Dice el Ministerio Público que en el momento de los exámenes tú habías salido con droga en la sangre. Al momento del accidente, ¿habías consumido algún narcótico? ¿Y sobre las condiciones del vehículo que dicen que estaban malas condiciones? Muy bien, perfecto. El momento, como ha sucedido varias veces, seguirá sucediendo. Espero que no. ¿No podrían narrar cómo fue que ocurrió este accidente? Dicen que el Ministerio Público que manejaste de manera temeraria... Todo está escrito, le buscan el DPS. Todo está escrito. Eso me creo que en el DPS. ¿Tú habías dormido lo suficiente? Bastante, bastante. ¿A ustedes les pagan por viajes? No, no. Yo no soy transporte personal, transporte turístico. ¿En la sala no se puede, en un pasillo? Sí. ¿No iba a alta velocidad, como dice el Ministerio Público? Para nada. Eso iba a menos de 70. Y aún yo no había llegado en la esquina, iba bajando de 70 a 60. Y el camión se atravesó de un carril a otro. Es que los videos como son. ¿Tú nunca consumidos drogas, como dice el Ministerio Público? Eso ya está estipado en la escritura y mis abogados no están aquí. Prisión preventiva a Franklin Min Pérez. Y es que el juez del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Judicial de la Altagracia dictó un año de prisión como medida de coerción contra el chofer Franklin Min Pérez por el accidente de tránsito que provocó el deceso de cinco turistas. Accidente ocurrido el 6 de octubre en el Boulevard Turístico del Este. Según el expediente acusatorio, Franklin Min Pérez iba manejando bajo los efectos de un estupefaciente, color blanco de estos que afectan, sin ningún tipo de precaución, de forma descuidada, atolondrada, temeraria e imprudente. El Ministerio Público afirma además que iba a alta velocidad y que al girar a la derecha no redujo la velocidad, por lo que el vehículo se volcó. En el expediente instrumentado por el Ministerio Público, se establece que el análisis realizado al imputado en el Hospital International Medical Group IMG confirmó que el señor Min Pérez dio positivo a la sustancia controlada más arriba mencionada. Al respecto, el abogado del chofer explicó que su defendido, a raíz del accidente, presentó problemas de salud, razón por la cual fue llevado a la clínica de Verón, donde le fueron suministrados diferentes tipos de medicamentos. También dicho expediente establece que al chofer se le aplica la medida de coerción establecida en el artículo 226, en su numeral 7 del Código Procesal Penal, consistente en prisión preventiva por un periodo de 12 meses, por violación a los artículos 220, 231-1, también el 235-1, además el 303-345 y el 304-4. Un año de prisión, pero los que perdieron la vida no podrán dar la cara. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Suscríbanse al canal, active la campanita de notificaciones, así cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram, como arroba829musicsinlímites y el mío, el mío personal, arroba Adam Lester. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!